¡Hola momia Fii! ¿Cómo estás? ¿Qué? No te entiendo maldita chinesa. Tonta me quiero reír de ti, pero no puedo. ¿Puoco no te desu? Yo te entiendo. ¿Por qué soy una momia podrida pero tú eres una chinota Jersey enamorado? ¿Por qué me dices eso? ¿Por lo de Jersey? Tienes razón. Mejor ve a Agne Studio y exprésate, es muy barato y son buenas momias. Te pueden hacer un video, unas fotos o grabar el disco de tu banda Chinese. Gracias. Entonces ya me voy a Agne Studio. Sayonara. ¿Sayonara? Sigo sin entender tu maldito idioma Chinese. Stay positive. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.